hola a todos como estáis hoy no es recetita me hubiera gustado hacer un directo como sabéis para que me hicierais preguntas y todo eso pero ya sabéis que voy muy liada de verdad os pido disculpas pero voy muy liada cuando ya esté digamos con la tienda y esté más estabilizada que todo esté solucionado haremos directos desde allí desde la tienda o desde aquí casa para si tenéis alguna pregunta yo la resuelvo como intento hacer siempre vale este vídeo que estoy grabando es para deciros porque mucha gente me pregunta y julia y dónde va a estar tu tienda julia va a ser tienda online mirar todas esas dudas o las voy a intentar aclarar en este vídeo vale porque ya que os digo no es fácil montar una tienda pastelería como lo que yo estoy haciendo la verdad que tiene mucho papeleo y muchas cosas vale voy a ser breve para tampoco daros mucho la vara mira no paro de moverme parece que tenga el baile sambito pero es que estoy tan nerviosa madre mía con mi negocio bueno yo vivo en venisa es un pueblo de alicante quizás os suene más venidor porque es más famoso más turístico y toda esa historia entonces yo estoy muy cerquita de venidor en un pueblo que se llama venisa también está al lado un pueblo que se llama calpe que tiene el peñón difar está moraira teulada denia javia en fin es un pueblecito costero yo vivo aquí y aquí va a estar mi pastelería es pastelería y tienda como ya os dije en un principio sólo va a ser tienda física porque para ser una tienda online se necesita también mucho tiempo tiempo del cual ahora mismo en este momento no dispongo porque claro tú date cuenta que para ser una tienda online que se dice hay que coger producto por producto echar la foto meterla en una página web poner lo que vale poner lo que lo que es digamos la descripción entonces eso se tarda un poquito más y claro a mí por ejemplo lo que más me interesa ahora ya es la tienda física que pueda venir la gente allí físicamente a mi tienda a comprar mi tienda es pastelería tanto de dulce como de salado también tartas de cumpleaños tartas de comunión tartas de boda de todo tartas personalizadas que es lo que más me dedico vosotros vamos a tratar y sabéis que yo intento siempre hacerlo lo mejor que puedo y con unos rellenos exquisitos entonces mi tienda es pastelería con tienda pero de momento es física en la tienda vale hasta ahí la duda dónde está mi tienda ya os digo mi tienda está en venisa situada en venisa os voy a decir la dirección porque muchos me estáis preguntando dónde está que yo vivo cerca de venisa que vivo en gandía por ejemplo vivo en berger y me gustaría acercarme vale mi casa mi pastelería va a estar en la calle donde se hace el mercadillo de venisa es decir la calle se llama así carrera or de bordes el local número 10 estoy al lado de un bar que se llama bar trinquete está justo la calle paralela de por debajo de la policía municipal y que no no tengáis duda que si queréis que queréis venir a verme no no pasa nada me ponéis como se dice un mensajito que yo además debajo del vídeo os voy a dejar la dirección vale y así la tenéis porque hay también mucha gente que me dice ay julia me gustaría mandarte un detallito un retagalito pues mira pues os voy a poner debajo el vídeo la dirección de donde está el local por si queréis mandarme un detallito como vosotras me habéis pedido ya mucha que me julia dime tu dirección y hasta ahora en verdad no lo había dicho porque tampoco al no estar allí si mandaba mis algo no me lo iban a dejar vale ahora como ya si dios quiere sí que estoy yendo todos los días vale pues hasta ahí yo creo que lo tenemos más o menos claro la tienda la quiero abrir si dios quiere el primer fin de semana de mayo es decir estamos en abrir que somos hoy 22 creo que somos ya hoy jueves 22 y el primer fin de semana es el día 1 y el 2 de mayo quiero quiero intentar abrirlo para ahí pero bueno las cosas de palacio ya sabéis que van despacio porque cuesta mucho montar una tienda y a lo mejor cuentas con los proveedores luego no te viene en fin ya lo tengo todas las maquinarias instaladas y otra pregunta que me hacíais yo os quiero decir que queréis ver la tienda montada pero sin género o queréis verla cuando ya esté los mostradores llenitos yo creo que a lo mejor va a ser mejor no no sé porque grabaros allí las máquinas vacías así yo que sé bueno lo que queráis sabéis que yo no tardo nada en ir pam 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 y grabar o lo para que lo veáis porque sabéis que yo quiero compartir con vosotros porque mi tienda aunque en mi tienda pero es como si fuera vuestra porque a partir de que yo ya habrá allí los vídeos los voy a empezar a grabar allí vale así que si tenéis cualquier duda cualquier pregunta me la dejáis debajo del vídeo que yo os voy a contestar lo que sí no os digo cuándo porque ya sabéis que estos días estoy yendo tan liada tan liada que tengo muy poquito tiempo para estar en internet la verdad a veces me preguntáis cosas y a lo mejor contesto a los dos días pero es que voy muy 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 liada y daros cuenta que cuando ya habrá yo tengo que hacérmelo todo empanadillas cocas cocas marías dulces tartas voy a tener muy poquito tiempo pero sí que seguiré haciendo los vídeos porque me han preguntado julia cuando abra la tienda vas a dejar de hacer vídeos no yo voy a seguir haciendo vídeos para todos ustedes vale para que tengamos todos un ratito conmigo lechuga que mira yo siempre estoy echándolo unas risicas vale así que tranquilas que no voy a dejar de grabar vídeos siempre vais a tener vídeos y encima ahora desde allí de mi tienda para mí inclusive va a ser más fácil porque porque digamos que cuando hago las recetas aquí haga lo que haga me la voy a tener que papar yo o mis hijos y una vez que yo haga recetas allí date cuenta que yo las voy a poner a la venta así que haré digamos más recetas aún de diferentes formas porque por ejemplo vamos a suponer haré tartas sin azúcar para intentar vender a las personas que no puedan comer azúcar también digamos que voy a intentar en mi tienda tener un poquito de todo sabéis no no sólo es triste 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 bueno a ver más cositas que puedo deciros pues eso deciros que cuando ya esté allí en mi tienda pues allí pues a lo mejor sí que haremos algún directo que otro de como yo por ejemplo puedo estar allí elaborando suponer en directo una tarta o un brazo gitano porque al estar allí en la tienda vale las lo que sí que haré los vídeos es cuando ya sea que yo haya cerrado el horario porque claro no voy a estar allí en directo con vosotras y que me entre gente a comprar entonces cuando ya sea el horario de que yo cierre cara al público entonces grabaremos vídeos o estas cosas para que tengáis siempre vídeos porque si os dais cuenta mi canal cada vez va subiendo más va subiendo más ya vamos por 35 mil 200 personas suscritas yo lo agradezco a todos de corazón de verdad o lo agradezco un montón porque porque es verdad porque si se suscriben es porque gustan mis recetas no pues bueno de daros las gracias a todos los que sus suscribís y a los que no os habéis suscribito uy suscribito mira a ver a las que no os habéis suscribido pues suscribiros que gratis si no hay que pagar nada es gratis os suscribí y le dais a la campanita que sale a la derecha y así cada vez que yo cuelgue un vídeo os va a llegar y es gratis que os gusta lo veis que no os gusta que dice pues esta receta de julia no me interesa os hartáis la receta que no pasa nada si eso no pasa nada aquí estamos todos como yo digo para ayudarnos unos a otros me habéis preguntado de las máquinas que porque tengo las dos máquinas ya lo dije en otro vídeo anterior tengo dos máquinas porque una el globo de batir se estropeó entonces me compré la kitchen hay más cara sí pero la verdad que es mucho más buena para la batalla que yo le estoy dando siempre vale esa es la duda que tenéis de mi máquina porque tengo dos y siempre utilizo una la otra no pues la que se le rompió el globo sólo le queda ya dos accesorios que es el gancho de amasar masa como de pizza y pan y la pala entonces si yo quiero montar merengue o batir nata no me sirve esos dos accesorios entonces lo barato a veces sale caro siempre os digo que cuando vayáis a comprar una máquina o fijéis en los accesorios que no sean de plástico duro vale que voy a tener nata ambiente purato mira una cosa que podría hacer también pues si oye si necesitáis yo voy a tener en mi tienda en mi tienda física por ahora es física de aquí de nada un poquito más adelante iré para poner la tienda online vale como todas las tiendas online que hay por ahí vale venga ya no me voy a enrollar más y luego cuando ya tenga todo bien bonito allí os voy a hacer un vídeo para que veáis mis máquinas que me he comprado todas nueve citas de verdad que ilusión más preciosa me está quedando pero claro falta todavía mi logo que me van a cambiar el logo porque os digo la verdad como este digamos que lo saque de google no vaya a ser que alguien dijera hoy este logo me entendéis entonces me están haciendo mi propio logo unas personas que son especialistas en hacer logos y cosas de esas y me lo van a hacer en vinilo muy bonito se va a quedar ya también os lo enseñaré a ver si es que todas esas cosas me las están terminando y yo creo que en esta semana a lo mejor porque claro yo quería ya mostrar un vídeo donde esté casi todo ya acabado porque para qué os quiero enseñar la tienda a la mitad porque yo sé que estáis deseándolo como yo porque os hago tan partícipes de mi alegría y de mis cosas sois de verdad te lo juro no por por echarme faroles pero para mí sois como de mi familia ya aunque no nos veamos pero como hablamos casi a diario hola julia cómo estás buenos días cómo va tu tienda yo le contesto pues bien ya me han metido esto ya pues de verdad que os siento muy cercanos no por por mis vídeos sino porque ya es el día a día de que hablo con ustedes con vosotros y me siento muy bien bueno no me enrollo más venga un beso para todas un beso para todos y os quiero una jarta como siempre os digo nos vemos en el próximo vídeo vale venga un besazo chao